Bueno, y lamentablemente comenzamos con un hecho de inseguridad. Ocurrió en la zona de Villa Dálcar, en el club El Malón. Dicen que no es la primera vez que son víctimas de un asalto, destrozos en las instalaciones. Bueno, esta mañana me llama el casero que tenemos en el club y me dicen que habían entrado al club. Y rompieron un baño y bueno, revisando, encontramos este tejido que está roto. Y a la vuelta hay un baño donde sustrajeron la bacha con el pie y han roto todos los caños de agua. Entonces los dimos cuenta porque había agua por todos lados. Y es lo único que por ahora han sustraído. Hemos recorrido el predio y no hemos visto más nada roto. Rosano, ¿es la primera vez que ingresan? No. Hace más o menos un año, un año y algo, nos robaron del otro quincho que tenemos allá al frente, un freezer. También violentaron una ventana y sacaron el freezer. Y en esa ocasión rompieron un tejido del frente, del otro lado del frente. Y también los llevaron el freezer. ¿Esto los obliga a qué? Y los obliga a tener más seguridad, ya hicimos denuncias, pero bueno, es un costo muy alto poner la alarma a todos los quinchos, a todos los predios. Pero bueno, me parece que vamos a tener que hacer un esfuerzo y poner algún tipo de alarma, pero tampoco se justifica poner una alarma en el baño para que hagan un desastre y te lleven un inodoro o un video o lo que sea. Entonces, bueno, un solo casero es suficiente, el recorre, pero se ve que esto fue la madrugada y bueno, no hay más opción que esto, porque para hacer un paredón para el perímetro es muy costoso y no podemos afrontarlo. Gustavo, incluso lo que vemos es que el tejido o el lugar por donde han ingresado da a una calle que es parte de Villa de Alcar. Es parte de Villa de Alcar y bueno, están todos los vecinos, pero sí, yo no sé si esto se ha movido, esta gente se ha movido en el barrio y ha habido otros problemas, la verdad que todavía no nos hemos enterado. Mucha impotencia y mucha bronca, porque estamos haciendo muchos sacrificios frente nuevo del club. Hemos hecho los quinchos, los baños, a fuerza de peña, una pollada o lo que sea, acá todo el mundo trabaja en nuestras horas libres y hacemos las cosas para el club. Y llegas y te encuentras con esto, después de mucho esfuerzo, te da realmente mucha bronca e impotencia, porque no puedes hacer nada.